¡Hola! Y bienvenidos a una nueva clase de Krav Maga en la Academia Krukower. En esta clase vamos a ver defensas de palo, van a ver las explicaciones en realidad sin sonido, así que solamente tienen que mirar, retroceder si hace falta y volver a verlas. Simplemente seguirme en los ejercicios y en los tiempos de práctica. Para esta clase vamos a necesitar el muñeco o una bolsa en la cual haya un palo de escoba atado de esta forma o con una silla apoyada como ustedes prefieran, como para simular el ataque que lo pueden hacer. Muchos éxitos, espero que disfruten la clase. Recuerden no duden de ponerme like a este vídeo. ¡Gracias! 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 расen ¡Suscríbete al canal! 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 Rest Exercise Rest Exercise Exercise Rest Exercise 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 practice 说明 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Rest. Rest 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 Gracias por ver el video. Rest. Rest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!